Bienvenidos a Campus Informativo, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Estos son los titulares de las noticias más importantes de la localidad de Chapinero. En este año, debido a la falta de higiene y mal tratamiento en el cuidado de los alimentos, la Secretaría de Salud ha cerrado al menos 20 supermercados en Bogotá. Más de 200 ciudades celebran esta semana el Día de la Tierra con diversas actividades de entretenimiento para homenajear el planeta que habitamos. En un evento lleno de sonrisas y color, el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia celebró el tradicional Día del Niño. Realizadores se reúnen en las Bogotá Short Sessions para dar a conocer sus nuevas ideas audiovisuales. El mal manejo y el desaseo en algunos centros comercializadores de alimentos quedaron al descubierto después de una inspección de las autoridades de salud de la localidad de Chapinero. La Secretaría de Salud junto con la Dirección de Salud Pública han cerrado en lo corrido del año 20 supermercados de la capital por el incumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad. Siempre es muy importante que las empresas tengan un control de plagas. En este caso que ha habido tantos problemas en Bogotá con el tema de los roedores en algunos supermercados, las empresas de alimentos son exigidas para que siempre tengan un control de plagas. Con el subsidio del 85 con Carrera 11, al costo de la Carrera 69 con la calle 170, las bodegas de la cadena Jumbo de Santana y Carulla de la calle 101 con 19, son cuatro de los supermercados que han sido clausurados este último mes. Uno llega y ve que hay alimentos o que los cerraron por contaminación y uno queda pues alarmado. Campus Informativo trató de contactarse con servicio al cliente del supermercado Carulla sin obtener alguna respuesta. Yo no tengo ninguna explicación, tocan el servicio directamente con ellos. Ah bueno, pero ya arreglaron todo. Cada año la Secretaría de Movilidad invierte en Bogotá aproximadamente mil millones de pesos en reponer o arreglar las señales de tránsito que los vándalos dañan día a día. Chapinero es una de las localidades más afectadas por el daño a las señales de tránsito. Personas sin escrúpulos las dañan con rayones, cintas, avisos, calcomanías, e incluso las pintan dejándolas irreconocibles. La gente las rayas sin pensar en las consecuencias que puede acarrear. Una persona se puede volar un parque que está rayado y causar un accidente. Según la Secretaría de Movilidad, solo durante este año se han invertido alrededor de 304 millones de pesos en mantenimiento, limpieza y enderezamiento de 39.948 señales verticales de pedestal. Son tantas las señales de tránsito deterioradas que inclusive existen cementerios donde reposan. Uno de los parámetros para nosotros intervenir determinada zona y en este caso la localidad de Chapinero lo basamos básicamente en nuestras visitas técnicas y en las solicitudes de comunidad en materia de señalización vertical. El irrespeto hacia los bienes públicos es grave. No solo las señales de tránsito se han visto afectadas por actos vandálicos. Las canecas de basura, postes y bancas también sufren el deterioro y la falta de cultura ciudadana. Los falsos positivos, la práctica ilegal que conmovió a todo el país, son recordados en un trabajo periodístico de dos jóvenes realizadores javerianos quienes acompañaron a los familiares de las víctimas con el fin de que ese flagelo no sea olvidado. El documental, Las caras del horror, es otro grito que pregunta, ¿y los desaparecidos dónde están? Para 2013, la Fiscalía tenía conocimiento de 4.716 casos. Las caras del horror es un documental de memoria a propósito de las víctimas de falsos positivos en Colombia. Es una reconstrucción desde el punto de vista de las madres, pero no con el interés de revictimizarlas, sino con otro interés, y es el de conocer anécdotas desconocidas de ellas. Desde finales de 2008, se revelaron casos de ejecución contra jóvenes y campesinos inocentes, delitos que se convirtieron en una forma de ascender y recibir premios económicos dentro de las fuerzas militares. Es un llamado a la memoria, más del 98,6% de los casos permanecen en impunidad, no pasa nada, las madres siguen siendo amenazadas, amedrentadas, cuestionadas, los jueces presionados para que dejen los casos, los medios de comunicación han dejado pasar esto como si fuera un caso más. Las madres de estos hijos olvidados claman justicia para que estos casos no se pierdan en la memoria, y así poder darles el último adiós, porque los mal enterrados ni mueren ni reposan. Los paraderos ecológicos son una iniciativa que pretende transformar el mobiliario urbano de Bogotá, buscando mejorar la calidad de vida y un mejor aire para los usuarios del servicio público. Las localidades de Engativá, Fontibón, Santa Fe, Kennedy y Chapinero son las primeras beneficiadas de este proyecto piloto que busca mitigar los efectos negativos de la contaminación en la ciudad. Tenemos que ver que una de las vías más contaminadas de Bogotá es la Carrera Séptima, que está en la localidad de Chapinero. Si la mayoría de paraderos que tenemos en ese sector los pudiéramos poner como paraderos verdes, sí tendría un impacto alto en la contaminación de ese sector de la ciudad y sobre todo mitigaría mucho el impacto del transporte público en la Carrera Séptima. Los techos son biosostenibles, se trata de una capa ultraliviana que no requiere de riego permanente, permite la retención de agua lluvia y disminuye el efecto del calor. El 100% de la vegetación utilizada en estos paraderos es producto del trabajo de personas en condición de vulnerabilidad. Por la gente que de pronto a veces se espera un bus y quiere sentarse, quiere respirar un aire limpio. Si los resultados son positivos, la implementación de esta iniciativa se haría en el 50% de los paraderos de la capital. El planeta azul está siendo conmemorado a nivel mundial. En Bogotá se está agradeciendo a través de un picnic colectivo que propone a los asistentes una reflexión sobre la conservación del medio ambiente. Decenas de personas asistieron al picnic ambiental organizado por la ONG The Natural Conservancy en alianza con la Secretaría Distrital de Ambiente para que los bogotanos se concientizaran sobre los espacios verdes en la ciudad mediante actividades como yoga, danza, música y lectura de cuentos. Nuestra idea es poder promover a través de esta actividad como otras alternativas gastronómicas como la cocina vegetariana y la cocina vegana. Un poco lo que buscamos con este proyecto es como mostrar esas otras alternativas que también existen y que están muy en boga en otros países y que aquí en Colombia digamos que ha tenido un auge reciente. La iniciativa busca retribuirle a la tierra lo que hace por nosotros, fomentando actividades armoniosas con el planeta. Este año nuestro mundo cumple 4.54 mil millones de años y se estima que le quedan 5 mil millones más de vidas. Hoy en el marco del picnic por la tierra pues estamos haciendo picnic con nuestros libros y además tenemos una colección de 10 libros de literatura infantil sobre medio ambiente. Entonces la idea es también empezar a articular estos procesos de medio ambiente también con los más pequeños. Durante el mes de abril se celebra el Día Internacional del Niño. En el barrio Pardo Rubio la comunidad organizó eventos deportivos y lúdicos para los infantes de la localidad. El último viernes de abril fue el más feliz del año para los niños de Bogotá. Las entidades distritales organizaron 7 celebraciones simultáneas con juegos, pinturas y shows de canto y baile para hacer felices a los protagonistas de la jornada. El día de hoy en este evento tenemos aproximadamente 80 niños y además de ello tenemos unas 20 madres gestantes y lactantes que hacen parte también de los programas de la Secretaría. Estos 80 niños y madres de la comunidad tuvieron la oportunidad de disfrutar una presentación en vivo de Hip Hop Conciencia, un tipo de música revolucionario que busca la resolución de conflictos por medio de la canción. Hago como un tipo de trabajo voluntario en mi colegio con problemas como resolución de conflictos en el parche. Normalmente yo lo que canto es Hip Hop Conciencia, es como el Hip Hop Revolución para que no hayan tantas masacres y todo eso. Lo que para algunos es basura, para otros es una reliquia y en algunos casos elementos de gran valor. Chapinero guarda en algunas de sus calles legendarios anticuarios. En la nostálgica calle 79B, entre carrera séptima y novena, lo antiguo adquiere importancia porque es sinónimo de memoria. Las tiendas de la zona exhiben tesoros que cobran vida y cuentan su propia historia. Tienen años, tienen muchos recuerdos, tienen familia, tienen toda la historia de donde viene, quién lo tuvo durante todos esos años. En la calle de los anticuarios las personas no escogen las antigüedades, son los objetos quienes eligen a sus propietarios y estos, a su vez, comparten la sensibilidad de conservar artículos cuyo valor trasciende lo monetario. Definitivamente es una cuestión de atracción y de energía. Para cada objeto tiene algo que te puede atraer o algo que puede hacer que lo rechaces. Coleccionistas, aficionados y amantes de los artículos históricos cuentan con un espacio para descubrir y mantener vivo un legado escrito en los artículos que allí reposan. El Festival de Cortos de Bogotá abrió su convocatoria con el fin de proyectar nuevos y consagrados realizadores a nivel nacional e internacional. Con las Bogoshort Sessions se lanzó una nueva edición del Festival de Cortos de Bogotá. Estos encuentros se realizan como preámbulo de la 12ª edición de esta fiesta internacional. El año pasado, en la convocatoria de la edición número 11, tuvimos 3.800 cortos inscritos de todos los países del mundo. En su mayoría fueron Estados Unidos, Francia. Recibimos cortos de Macedonia, Letonia. Los cortometrajes, de máximo 30 minutos, son trabajos realizados por estudiantes universitarios y creadores con más experiencia que buscan una oportunidad para dar a conocer sus nuevas ideas audiovisuales. El balance es demasiado bueno. Creo que este es un espacio que sirve de ventana para los realizadores nuevos, como los que ya llevan una trayectoria en el medio. O sea, realmente es un espacio increíble para que la gente que es realizadora tenga sus proyectos y para que les sirva como ventana de exposición. El festival se llevará a cabo en distintos escenarios de la capital en el mes de diciembre. Los interesados en participar podrán inscribir sus proyectos hasta el 6 de agosto en la página www.shortfilmdepot.com Como un homenaje al fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Campus Informativo releyó a partes de la obra del hijo del telegrafista de Aracataca. Para el Día del Idioma, el Ministerio de Cultura convocó a todos los colombianos a participar en una jornada masiva de lectura de las obras de Gabriel García Márquez en todas las bibliotecas, plazas y parques del país. Campus Informativo se sumó al tributo al Nobel y pidió a transeúntes leer párrafos de sus obras. ¿Desde cuándo no te confiesas? Desde el viernes contestó Trinidad. Dime una cosa, dijo el Padre Ángel. ¿Me has ocultado alguna vez algún pecado? Trinidad negó con la cabeza. El Padre Ángel cerró los ojos. De pronto dejó de revolver el café. Puso la cucharita en el plato y agarró a Trinidad por el brazo. Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles. Pero siento como si fuera domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me aprieta en alguna parte. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo del café y con tres revueltas con óxido de lata. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Habían soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde cayó una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. El año internacional de 1957 no empezó el 1 de enero, empezó el miércoles 9 a las 6 de la tarde en Londres. A esa hora, el primer ministro británico, el niño prodigio de la política internacional, Sir Anthony Ehren, el hombre mejor vestido del mundo, abrió la puerta 10 del Downing Street. La escritura de Gabo conmueve a sus lectores por su increíble habilidad como narrador de historias. A través de su macondo eterno o de su coronel solitario, es capaz de hablar de temas universales como el amor, la vejez e incluso la muerte. Cualquier opinión o sugerencia sobre este programa, puede hacerla llegar a ortegong.edu.co Esto ha sido todo por hoy en Campus Informativo. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.